Gente de Santiago hay El grito para Eduardo Silbidos, gritos, chicas y chitos Arranca la grabación Palmas, 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 palmas Eduardo Melián Eduardo Melián Eduardo Melián Palmas, 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 palmas Y el poderoso ¡Bri, bri, bri, bri! ¡Fuera! ¡Arriba los buenos caros! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Hola mi gente! ¡Hola! ¡Y que se arme la carpa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Fuera, esta mi vida! ¡Arriba Santiago querido! ¡Para todas mis mujeres! ¡He logrado olvidarte, amor! ¡Fuera, esta mi vida! ¡Fuera, esta mi vida! ¡Fuera, esta mi vida! ¡Fuera, arriba, arriba, arriba! ¡Fuera, esta mi vida! Yo reconozco, pero hoy no me arrepiento, pues haberte dado tanto, hoy cambio mi sentimiento Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, fue un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, fue un gran error que cometí Solo quise que supieras, que ya no me interesa, porque todo lo pasado, terminó solo en tristeza Es por eso que te pido, que no vuelvas a mirarme, porque tengo a ese alguien, que hoy puede retrasarte Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, fue un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, fue un gran error que cometí Arriba los balacielos, arriba los mil de todos Eso querido, eso querido, Fabrito Arias Y te has quedado sola Arriba los balacielos, arriba los mil de todos Arriba mi gente de Buenos Aires, a los amigos del Sausal Arriba los balacielos, arriba los mil de todos Si sufres así, será porque me extrañas Recuerda tal vez, aquel beso apurado Que te dejé al partir, y es que quedó grabado Y hoy llora por mí, porque he quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me dices alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy llora por mí, porque he quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Arriba los hueleceros Arriba los hueleceros Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La palma, la palma, la palma, la palma Se viene, calma, que se viene Saltando, saltando ¡Eso es que bueno, bueno, bueno! ¡Así, amor! ¡Así! ¡Eso, querido! Cálmate, que nadie te vea llorar Cálmate, de aquello que siempre han deseado que nos vaya mal Yo no me olvido, que tenemos unidos Que estuvimos casados, y que fui tu marido Yo no me olvido, que en el pecho te lleno Que si suelto a mi llamo, doy la vuelta y me quedo ¡Arriba, arriba, 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 Santiago! ¡Arriba, guaracheros! Yo no me olvido, que tenemos unidos Que estuvimos casados, y que fui tu marido Yo no me olvido, que en el pecho te lleno Que si suelto a mi llamo, doy la vuelta y me quedo ¡Guadarradio, graffiti, guaracheros! ¡Eso es, guerrero! ¡Vente, vuelvo, 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 vuelvo ¡Oh, Twitter! ¡Ahí no más! Eso querido Muy buenas tardes mi gente Muy buenas tardes Hermano de la vida En nombre del poderoso primavera Y quien le habla Este gran amigo de todos ustedes La verdad que me siento muy feliz Muy contento De estar nuevamente En esta hermosa pista bailable Como es la carpa La verdad que me orgullece Después de tanto tiempo volver De nuevamente A esta hermosa bailanta Un lleno total Con tantos amigos Que nos acompañaron este fin de semana Desde el viernes La gente de San Miguel Que anoche también estuvieron con nosotros Con cariño para ellos Tanto amigo que tenemos esta tarde La verdad que un lleno total La gente de Moreno Tanto amigo Pino Claro que sí Eduardo Buenas tardes a todos La verdad que contentísimos nosotros De estar nuevamente En esta hermosa pista Como decía el amigo Eduardo Vamos a compartir esta noche Esta tarde noche Aquí con todos los amigos Que alegría para nosotros Encontrarnos con tanta gente linda Bueno Vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a mandar un saludo Para Vanessa, Mateo y César Un abrazo con cariño Muy grande para los amigos Bien ahí A la gente también de Moreno Los amigos de Moreno Presente Como siempre La familia maya Que nos hace el aguante Muy bien a los chicos Che La gente de Icaños La gente del Sausal Bien ahí Chauchilla Todos los changos Che Posondo Ahí estamos entonces La gente de José Sepá Presente San Miguel Yeah Moreno Un abrazo para este gran amigo Que está filmando A los chicos el sonido A todos ustedes Seguimos Eduardo le quiere cantar Esta bonita cumbia 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 Y la palma La palma La palma La palma Y la palma Eso es arriba La palma La palma Eso es Santiago ¡Arriba! Te aproximas Hacia mí Como hace siempre Cuando llego Algo más tarde De las diez Y descubres Un cabello Inexistente En mi jersey Un carmín Imaginario En mi pie ¡Y el grito! ¡Y el grito! Eso de mi Y el grito ¡Y el grito! ¡Y el grito! Música ¡Y el grito! ¡Y el grito! ¡Ahhh! ¡Arriba mi amor ¡Arriba! ¡Vara Bobo ¡Vara Bobo! Te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Un carmín imaginario en mi piel Tanta siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no sientes al amor Es lo que es, por eso no merezcas Pero siempre haces tu piel No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no sientes al amor Es lo que es, por eso no merezcas Pero siempre haces tu piel No, por favor, no dudes más de mí 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 He leído tu carta Tan solo tres líneas Me decían lo que quiero Me decías adiós Se han cegado mis ojos Con las lágrimas mías Y el dolor que yo siento Solo sabe Dios Me borracho por ella Porque quiero olvidarla Y en el fondo del vaso Su rostro siempre está Si me paro me caigo Qué borracho me siento En vez de olvidarla La recuerdo más Si me paro me caigo Qué borracho me siento En vez de olvidarla La recuerdo más Para todos mis amigos de Buenos Aires Que Dios Que Dios te aleje de mí Arriba mi gente, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hueva, chiquita! ¡Hueva, chiquita! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Fiesta, fiesta en el carpo! ¡Saltando todo, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta en el mar! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentres Pero que seas feliz Que Dios te aleje de mí Que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Lo compré en cualquier esquina, ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los sueños viejos Si llegas sola, para qué llenar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los sueños viejos Si llegas sola, para qué llenar ¡Cumbia, amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia, chiquita, cumbia! ¡Eso querido! ¡Arriba, arriba! Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los sueños viejos Si llegas sola, para qué llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los sueños viejos Si llegas sola, para qué llegar Para qué llegar Y los aplausos ¡Los aplausos! ¡Eso querido! ¡Ahí estamos, gente linda de la carpa! La verdad que contentísimos nosotros, ¿no? De encontrarnos con tanta gente linda Con tantos amigos esta tarde Para compartir aquí a lo grande como tiene que ser, ¿no? Con tantos amigos Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar Vamos a seguir bailando Un saludo muy grande para mi amigo Bocha Con mucho cariño para vos, Bocha Para el amigo Juan Ramón, bien ahí también A toda la gente linda de Moreno Para Marcelita, con mucho cariño Ahí estamos, querido Para el amigo Leo Para mi amigo Emanuel Quiroga Está bien, con mucho cariño para vos Para Mica Lazarte Ahí está Mica, para vos Este show va dedicado para vos Tanto amigos que tenemos La verdad que Muy contento me siento La verdad le digo de corazón Me siento muy feliz, muy contento De volver nuevamente lo que es la carpa A lo que es la bailanta Como Latino 11 Que volvimos después de un año, ¿no? Aquí le mando un gran abrazo A este gran amigo Néstor Villalba Y bueno Que la verdad que Hablando se entiende muchas veces Porque ustedes mismos Ustedes son los testigos Que siempre Han pedido a Eduardo Melián No solamente en la carpa En Latino En tanta bailanta Y bueno Comprendieron la gente Que Eduardo Melián tenía que volver Después de un año Y por eso es la alegría A pesar que siempre Estaba en contacto Porque andaba en otras bailantas En otras bailantas Me acuerdo que estuve ahí en la esquina En Titán Y mucha gente de ustedes Era un lleno total La verdad que por eso Y estar nuevamente con ustedes Tanto en la carpa Tanto en el milenio De San Miguel La noche Latino 11 El patio santiagueño Eso Eduardo Claro que sí Con tanta gente linda Que nos reencontramos Con tantos amigos Con tantos hermanos Comprovincianos Los amigos de Tucumán También presentes La gente de Jujuy El Chaco también Ahí estamos la gente corriente La gente de mi Tucumán Querido Eso Ahí Eduardo La familia Jiménez La gente de Quisca Con mucho cariño La gente de Chiquilgasta Para el amigo La Hiena De parte de Guris Para el amigo La Hiena De Ardines Para Luisito Amaya Para el Tucumano Para su querida esposa Para Laurita Grande amigo y fanático De Eduardo Meliano Un abrazo enorme La gente de Moreno Que siempre me acompaña De tantos lugares San Martín San Miguel Es que se yo Tantos lugares Que este lleno total A quien hay muchos amigos Que no los puedo nombrar Que me disculpen Le mando un gran abrazo A mi amigo Emilio Que lo he visto Que anda por ahí Un gran amigazo Que también Anduvimos con ellos A la gente de Darío también Ahí está Darío Con varias chicas bonitas Rodeo de mujeres Para ustedes amigazo Para Cami Eduardo Para Cami La gente de La Boca Presente también Los amigos de Simolar Vienen ahí los muchachos Para mi amiga Felisa Vienen ahí la gente De allá de Abra Grande La gente de Fría Pino Eso que bueno Que bueno Eduardo Tantos amigos Tanta gente linda Bueno Vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a ponerle pila Che para que esto salga bien Para esto que Para que ustedes se diviertan Como tiene que ser ¿No? Seguimos compadre Vamos a seguir Ahí vamos entonces Para vos Micalazarte Con cariño Ahí estamos Un saludito muy especial Para vos Ahora sí Ahora sí Ya estamos transpirando Como testigo falso Esta canción que les canto Esta canción que les canto Me traen tantos recuerdos Quiero que bailen contentos Con ritmos Con ritmo de un santiagueño Y el grito de la carpa Arriba Arriba Llegan las fiestas tropicas Y el campo ven para bailar Yo les doy la felicidad Con mi guaracha bailará Suena, diva de conacorrión Que la fiesta guarachera Con primavera llegó Suena, diva de conacorrión Que la fiesta guarachera Con primavera llegó Seguimos, 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 seguimos ¡Eso, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Arriba la carpa! ¡Arriba la carpa! Carnaval alegre que pronto vendrá Y con él tendré de nuevo la ilusión Sé que la nostalgia volver no podrá Y regresará a entregarme su amor Por eso quiero que vuelvas a mí Así mi vida podré ser feliz Te quedaré en el lugar donde ayer Cuando te fuiste y solo me quedé Es el carnaval, yo vine a bailar Es el carnaval, mira tú serás Es el carnaval, yo vine a bailar Es el carnaval, mira tú serás Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba Movale, movale, saltando, saltando Eso, más, 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 más Arriba los guaracheros Eso, qué bueno, qué bueno Yo canto con alegría Yo canto de corazón Para mi pueblo querido Yo canto con mucho amor Hacia lejos me encuentre Hacia lejos me encuentre A mi Santiago querido A mi Santiago querido Yo quiero volverlo a ver La banda muchachera No deja de bailar Si toca primavera Todo es felicidad La banda muchachera No deja de bailar Si toca primavera Todo es felicidad Sigue, 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 sigue Para el florista Así, 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 chiquita Arriba, arriba, guarachero Vamos Hoy he encontrado a una niña palondera Que tiene lindo cuerpo Pa' salir a pasear Hoy he encontrado a una niña palondera Que tiene lindo cuerpo Pa' salir a pasear Quiero que muevas Por fin ese cuerpito Para que por la rueda Cuando la vean bailar Quiero que muevas Por fin ese cuerpito Para que por la rueda Cuando la vean bailar Y así, así Vamos a bailar Así, así Vamos a bailar Y así, así Vamos a bailar Y así, así Vamos a bailar Seguimos, 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 seguimos Go, go, go Go, 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 go Arriba mi gente Para todas las martitas Para vos martitas mi amor Pegale un sapu coi Zapotea de chango Sacudine, sacudine Es un día Me contaron mis amigos que te casas hoy Martita Con el alma dolorida sentí ganas de llorar Marta querida, si yo te quiero Porque con otro te casarás Marta querida, si yo te quiero Porque con otro te casarás ¡Sapu coi, sapu coi! ¡Arriba mi gente! Que seas feliz, adiós voy a pedirle Porque te quiero con todo el corazón No olvidaré que fuiste mía Marta querida, vos fuiste mi amor No olvidaré, yo fui de mía, Marta querida, vos fuiste mi amor Marta querida, vos fuiste mi amor Marta querida, vos fuiste mi amor ¡Los aplausos! Eso, qué bueno, qué bueno, José C. Paz Qué lindo Buenos Aires, la verdad que contentísimo, tantas emociones La verdad que muy contentos nosotros Bueno, vamos a mandar un saludo muy especial a mi amigo Robert, loco, que anda por ahí Para el amigo Corto A toda la gente linda de Moreno, la gente de San Miguel, che Los amigos de allá de Chimbolar, loco, que andan también presentes Bueno, vamos a seguir, para mi amiga Vero Núñez, con cariño Ahí estamos, un saludito muy especial para mi amigo Luisito Maya, el Bocha, loco, también Ahí estamos, Pichu, Pichu, mirá, allá te están pasando algo, hermano Un saludo, dice Bueno, ahí a toda la gente linda, bueno, vamos a seguir entonces ¿Qué tal está pasando la carpa? A ver los gritos de las hinchas de River Los hinchas de Bocha Los hinchas de Central Córdoba Y el grito de las mujeres para Eduardo Melián Qué alegría, hermano Un abrazo enorme Para FM Monumental Que estamos saliendo al aire 102.5 Ahí está, qué locutor que tienen, hermano La gente, el sonido Buenísimo, excelente La gente que está filmando Un abrazo enorme Para todos ustedes Para mi amigo Néstor Villalba Un gran amigazo Siempre hubo muy buen diálogo con él Para usted, amigazo Que están en el fondo Qué mueven lindo el tunero Esas chinitas, hermano Esas tucumanas El chiquilgasta Que me dicen A ver la gente del fondo Levantando las manos Los amigos del fondo Se escucha bien Para esos muchachos Para esos tomadores Grande amigazo, loco Ahí están otro, eh No vale tomar solo, eh Tiene que venir un vaso para acá Claro que sí, hermano La verdad que muy feliz Y muy contento De estar con ustedes Un saludo, Eduardo Para Mati, con cariño Para Luisito Amaya Para Fati Para Marisol Ahí estamos entonces Bueno, seguimos Vamos a seguir La gente me pedía Que le cantemos Los éxitos de primavera Eduardo Cantame los éxitos Los temas viejos de voz Clásicos Clásicos Como le gusta al polaco Eso Polaco, querido Vamos a hacerle unas cumbias Vamos a recordar Estas cumbias Cuánta gente se enamoraron Cuando yo le grabé En disco Para el Session Leader Music Y hoy quiero recordar Aquellos temas Para mi gente de La Carpa Para mi gente de Buenos Aires Esto que dice Cumbias, cumbias, cumbias Perdóname, yo te hice tanto daño Mujer, mujer Mi hogar está formado Culpable fue El destino al juntarnos De un gran amor Solo quedó el engaño Y te sentí Y te sentí Para estar a tu lado Me enamoré Siendo un hombre casado Hoy te perdí Ya no estaré a tu lado Me marcharé Llorando y llorando Llorando y llorando Adiós, adiós Que seas muy feliz Adiós, amor No te podré olvidar Esperaré por ti En el lugar Aquel día nunca más Mi amor Te podré amar Lo esperaré Por ti En el lugar Aquel día nunca más Mi amor Te podré amar Sigue, 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 sigue Y los palmas, los palmas Recordando viejas canciones Éxitos Eduardo Medell Para toda la carpa Segura, segura Para ustedes, amigos Eso es para vos, amigo Bocha Arriba Mujer, mujer ¿Por qué te vas de mí? Solo te pido Que me digas la verdad Si hay otro amor Yo lo comprenderé Aunque me duela Tanta soledad Te extrañaré Sé que te extrañaré Pero algún día Yo voy a olvidar Ese dolor Que me dejas al marchar Y ahora vete Y no me recuerdes más Adiós, adiós Que seas muy feliz Mujer, mujer Yo te amo de verdad Y si algún día Vos te acuerdas de mí Búscame vida Que te voy a esperar Y canta la carpa Adiós, adiós Que seas muy feliz Mujer, mujer Yo te amo de verdad Y si algún día No te acuerdas de mí Búscame vida Que te voy a esperar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba En la banda, mi amor ¡Eso es el herido! ¡Arriba, mi gente! Arriba, arriba, arriba ¡Para Luisito Amaya! ¡Amigos! ¡Recuerda este tema que dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué lindo que fue el quererte! 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 Mi corazón se ha quitado Mi corazón se ha quitado Con eso ya más de encima Porque tú te has marchado Porque tú te has marchado Para siempre de mi vida ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que fue el quererte! 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 Y ahora también fue el quererte ¡Cumbia, mi amor! ¡Cumbia! ¡Fala, pala, pala! ¡Arriba, triana! ¡Algo más! ¡Qué lindo que fue querente, amor! ¡Eso, querido! ¡Se va! Señoras y señores, yo les quiero decir una cosa. Cuando estábamos recién en el beat de la carpa, hablamos con Eduardo y me dice, la verdad, Chango, qué alegría poder volver a la carpa. Gracias a todos los que nos pidieron. Y bueno, esas son las cosas lindas cuando un artista con un músico... ¿Cómo dice? Vamos, vamos, que estamos grabando. ¡Manos arriba! Las cámaras, se encienden las cámaras. Todas las manos arriba, José de Paz. Con las palmas, 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 palmas. ¡Primavera! 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 ¡Ahí estamos ahí nomás, chicos! ¡Manos arriba! ¡Que se corte la música un cachito! ¡Ven, espere, espere, espere! Yo quiero saber... ¿A dónde está la mujer que se lo quiere llevar a él? ¿A dónde está Eduardo? ¡No, a él no! La mujer que se lo quiere se va a Eduardo a la casa. ¡Los estamos regalando! ¡Sí! ¡Lo están regalando, dice! ¡Hacemos dos canciones más! ¡Eh! ¡Pero necesito todas las manos arriba de todos los santiagueños! ¡Manos arriba! ¡Porque le va a cantar canciones que lo va a hacer llorar! ¡Le va a cantar canciones que van a recordar Santiago, el estero! ¡Pero para aquellos que están en el cielo, les mandamos un abrazo enorme, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte! ¡Señoras, señores! ¡Cierra el show! ¡El espectacular! ¡Poderoso! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Para la 102.5 FM Monumental, PRI-MA-VERA! ¡Voy a recordar! Me acuerdo cuando lo grabé a este tema, salían en disco, me dio muchísima satisfacción, llegué a ganar el disco de oro, el disco de platino, y hoy quiero recordarlo, hoy quiero cantarle para todos ustedes, ¡esto que dice! ¡Voy a recordar! ¡Pan Cen rational, pañacer, pañacer! ¡Pan Knace範-Neh! ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Más! ¡Eso! ¡Esso! ¡Aquí comienza el yo, Eduardo Mediká! Le dicen bailarín guarachero Porque es el rey del baile de mi pueblo La gente ya lo llama guaracha Porque cuando escucha ya lo baila Siempre lo rodean para verlo bailar Cuando mueve su cuerpo es sensacional Bailarín guarachero, bailarín guarachero Se escucha las palmas al bailar Bailarín guarachero, bailarín guarachero Baila la guaracha sin quedar ¡Guaracha! ¡Arriba! ¡Más! 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 ¡Más Ya viene llegando a la carpa, la gordita y el homená Le gusta bailar las huarachas, cuando canta primavera La gente ya le hace la rueda, le hace palma sin cesar La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar Baila, 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 gorda filomena, ya bailando siempre, no olvida las penas Baila, 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 gorda filomena, ya bailando siempre, no olvida las penas Sigue, 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 arriba, arriba. Bailarinas, bailarinas, sos bonita como el sol Bailarinas, bailarinas, tan coqueta, sos mi amor Eres la diosa del baile, te hacen palmas al bailar Cuando toca primavera, nadie la puede parar ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Movele el tunero amor! ¡A mi amigo Bésil! ¡Movele el tunero! ¡Movele las caderitas! ¡Arriba las pechugas! ¡A la Bésil! ¡Para toda la Silvia! ¡Seguindo la Silvia! ¡Silvia! 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 ¡Bien! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Para mi amigo Bésil! ¡Ahí viene la Silvia! ¡Seguindo la Silvia! ¡Seguindo su cuerpo! ¡Equiparacha! ¡Ahí viene bailando! ¡Seguindo la Silvina! ¡ involved! Como baila, mueve su cuerpo, su cintura y su movimiento, ¡es sensacional! Como baila, mueve su cuerpo, su cintura y su movimiento, ¡es sensacional! Como baila, mueve su cuerpo, su cintura y su movimiento, ¡es sensacional! Amigos, amigos y amigos de la carpa En nombre del poderoso Primavera Y quien le hable, Eduardo Melián Estamos llegando a la parte final del show Con esto quiero decirle Que Eduardo Melián Hemos llegado muy contentos Muy, pero muy contentos Y me voy más que contento Llevando este hermoso recuerdo de todos ustedes Los llevo en mi corazón A toda mi gente de Buenos Aires A toda mi gente de mi Santiago querido A toda la gente de Tucumán De terma, de fría De tantos lugares Los llevo en mi corazón Muy pronto En una de esas No le quiero prometer nada Pero en una de esas Vamos a ver si Si volvemos para despedirlo al año Hasta 2014 Hay fechas Que Eduardo Melián Que Eduardo Melián tiene compromiso En la parte De Mar del Plata Pero estamos ahí Vamos a ver Aquí es que aquel locutor Que tiene en el mano Este gran amigo Unas palabritas Para este hermoso público De eso que queríamos hablar Le queremos contar una cosa Nosotros En nombre de la carpa Y si ustedes quieren Escuchen lo que voy a decir En la próxima vuelta Cuando venga esta banda Eduardo Le vamos a estar entregando Un cuadro Un recuerdo De los 30 años con la música Los hinchas de Primavera Arriba Eso Entonces señor locutor La próxima cuando venga Se van a llevar en el supercuadro Recuerda Una placa recordatoria De la carpa Muchísimas gracias Amigos Muchísimas gracias Hermano Gente organizadora De la carpa En nombre de Eduardo Melián En nombre de Primavera Muchísimas gracias Ustedes se lo merecen Ustedes se lo merecen Un show así Como el de Eduardo Bueno Vamos a seguir entonces Estamos llegando a la parte final Ahí queremos saludar Allá La gente linda de allá Al amigo Gomi Con mucho cariño Para el amigo el polaco Polaco querido La gente de Los Ángeles Loco Bien ahí los muchachos Robert Al florero Eso Adolfo Al florero Amigazo Como le decía anteriormente Lo llevo en mi corazón Lo llevo en mi corazón A todos ustedes Años 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 que me vienen acompañando En distinta bailanta Sí señor En distinto escenario Eduardo Del gran Buenos Aires Una rosa Le vas a regalar A una mujer de la carpa Por favor El florero ¿Quién quiere una rosa Que le dé? ¿Eh? Eduardo Muy bien A ver la mujer Que levante arriba Que quiere que le dé la rosa Eduardo La mujer de Moreno De San Miguel De donde sería también De tantos lugares Que hay personas La gente de Moreno San Miguel José C. Paz San Martín La Boca Los amigos Todos La gente de Santiago Querido Loco Bueno Yo quiero regalarle A ver a quien Una que tenga ojos azules Una de Tucumán Ahí tenemos un saludito Dado para mi amigo Luis Torre Y para Marcela Con cariño Ahí estamos Gente linda Claro que sí Tanto amigo Loco Bueno Yo voy a ver Quien mueve mal Tunero La que mueva mal Tunero Les voy a regalar Esta rosa Voy a dejarla Por acá nomás La que mueva mal Tunero En la despedida De Eduardo Melián Se lleva la rosa Para un gran amigo Eduardo Para un gran fanático Un gran seguidor De siempre Que todos los días Me manda mensajitos De texto Hermanos Contestame A veces por ahí Para el amigo Emanuel Quiroga Con mucho cariño Fanático Fanático De Eduardo Melián Y su poderoso Primavera Bueno amigazo Qué más que decirle Ya se vienen Los colegas Ya se vienen Otro compañero Hay que darle el turno Con esto le digo Un millón de gracias A verle asistente Que tenga esto La que mueva mal Tunero Le voy a regalar A Rosa Y le voy a regalar Ah quiero decirle A todos ustedes Que hay una señorita Que está vendiendo Los CD En vivo En show En vivo De Santiago del Estero Está mortal Está aquí arriba Vendiendo los CD Amigazo Para todas las mujeres ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¡Ya! ¡Y la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! La nochecita Fieles A la oscuridad Un día sin colores Y siempre un día más Desde que tú no estás Yo vivo en soledad ¿Y cuándo volverás? Y el grito de la carpa ¡Yo! ¡Yo! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba mis guaracheros! ¡Aqueles de Chiquirigasta! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Flaca! ¡Vamos! ¡Arriba Moreno! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡Vamos! 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 ¡Guales, Juanita! ¡Guales, Matías! ¡Fuera, Juanita! ¡Arriba, Juanita! Está impreso en esta celda, oscura y fría, tan abandonado Y en lo que de la perpetua, porque a los dos, yo los he matado Pero yo no me arrepiento, y como un hombre me estoy aguantando Si volviera a nacer, juro por Dios, volvería a matarlo Ella me engañó, y me traicionó, tan solo dos sueños, por nuestro amor Ella me engañó, y me traicionó, y yo no me arrepiento Con esto, con esto le digo gracias mi gente de la carpa Pero antes que se vaya Eduardo Melián Yo quiero escuchar bien fuerte, el sapucay de los hinchas de Boca Y el sapucay de los hinchas de River Y el grito de las mujeres para Eduardo Melián Pégale un sapucay ¡Los máticos! ¡El sapucay de los hinchas de Riúni! ¡Los máticos! ¡Los máticos! ¡Ey hey 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 hey! La gente de Alguerete, la gente de Bogotá, la gente de Chauquil, la gente de Vicente, ¡Aquí va los días! ¡Zapatea los chingos! ¡Aquí va los días! ¡Arriba la carpa! ¡Chauquil! 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 ¡ ¡Final, final, final!